¡Go! 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 O sea, típico de dominicano. Me llegan a la cabeza ahora. Jung, el topao, el escondido, la botellita. El trugano, el escondido, el escondido chino. Es que yo no jugué cuando, carajitos. A mí mi mamá me agarraba y me daba pila de pala cada rato, porque nunca estaba en la casa. Oh, yo jugaba trompo. El matado, siempre jugué también. Eh, jugué parche, jugué ya. El papá y la mamá. Veo, veo. Eh, ¿cómo que se dice? Matariles también. Bola chichigua. Eso era un juego, pero yo hacía eso. Tuve la suerte de que mi familia me compró un 64. Me la mataba siempre jugando con los panamíos, y principalmente la Super Smash Brothers. Mariposita Linda E, ¿cuál más? Incluso llegué a jugar pitillas con los primos míos. Mano caliente, gay, bolita, trompo, bola, alquiquí. Pero ven acá. Todos los juegos de carajitos de arte que sí te conectaban como con los otros niños, ¿no? Como que eso era lo chévere de esa vaina antes. Mi favorito era Jung. Bueno, mi juego preferido cuando era más joven, o carajito, como quien dice, era jugar Jung. Mi juego preferido era Jung, porque soy muy competitiva. Entonces, cuando uno así... El Jung consiste en tú hacer en la calle, que por lo general donde se hace, unas líneas verticales y horizontales, donde por grupo, un grupo se va a poner para impedirte de que tú cruzas al otro lado, y un grupo va a tratar de cruzar. Entonces, en eso se basa el juego, y me gustaba mucho por eso, porque soy un poco competitiva, y sobre todo cuando se hace en la calle, que te mandan acá allá, y tú tienes que tratar como de no bucear. Eso me gustaba mucho. El Gavilán Gato era como que el más ápero para mí. No sé por qué, como tú te encondís, y tenías que salir otro a Bucate, y tú tenías que llegar al sitio. Dije, aquí te mando mi Gavilán Gato, con siete uñas de gato. Era como una vaina así, yo no me acuerdo muy bien ahora, pero era como el que más me gustaba. Como el que más me acuerdo así, como que me gustaba. El basketball es picando una bola, tratándolo de meter una ganasta. Yo era muy bueno era, ya no. Mi preferido era el escondido. Ah, y también el topao. A mí me encantaba el topao, y más cuando yo me quedaba. Yo me mandaba a correr por ahí. ¿Cómo funciona el topao? El topao, se supone que una persona está encargada. Le dan el poder a una persona, vamos a decir. Entonces, esa persona está encargada de alcanzar a la otra persona, a los demás que están jugando, tocarlos para que pierdan. Entonces, se supone que el último que quede sin topalo es el que gana. Y también, jaque. Yo tenía un tenis especial para jugar jaque, en verdad. Que tenía un negro, me acuerdo. El provincial. Y sí, ese juego me encantaba. Además, mi mamá decía que yo iba a salir con un pie menos, porque yo a veces me daba unos dolores, en verdad, de tanto. Dale, ahí, pero... Esos son los juegos que yo recuerdo que más me gustaban así. Y al kiki y al ron. Bola, jugar bola. Mi preferido era bola chichigua. El escondillo. Jugar game. Y el escondillo chino. Y el papel a mamá. Ay, el escondillo. El escondillo chino. Yo siempre supe de qué era eso. El escondillo, viejo. Ese era mi juego preferido. Principalmente el escondillo, en verdad, porque era en el que uno... Se quedaba uno y uno se iba a agarrar a su tipe y se iba por ahí y se desaparecía. El escondillo, papá. ¿Quién no se chuleó en el escondillo? ¿Quién no agarró su nalguita en el escondillo? ¿Quién? Pero venga, calla. El escondillo es el juego del demonio. Yo era como media palomita, como que del grupo. Como que mis compañeros siempre eran como un poquito precoces. Entonces, se escondían fulanito y fulanito y no aparecían. Y yo como que, ay, pero ¿qué voy a buscar? Y todo el mundo, que no, que no, que no. La botellita. Y él escondió. Él escondió el chino y el papá y la mamá son los que tenían doble sentido. Porque él escondió el chino y tú sabes que tú te perdías por ahí con la susodicha. Interrumpimos la programación de cultura para que Carlos nos explique cómo se juega el papá y la mamá. Oh, el papá y la mamá. Tú haces una dramatización de... Una dramatización de como fuese una familia. Y el papá y la mamá, aunque tú estabas muy pequeño todavía, pero ya tú ibas desarrollando un chino, tu malicia hacia el sexo femenino. Entonces, tú buscas a tu compañera, que es una de tus amiguitas, que sería la mamá. Recrean entonces el hogar, sillita, cocina, sala, habitación. Y... Se inventan lo que sea. Y tú eres el papá y ella y la mamá. Y... Un matrimonio. Tú sabes. Ahora como adulto. Bueno. PlayStation. Principalmente PlayStation. Monopolio. Yo todavía juego. Ajedrez. Juego. En el celular. En verdad, yo me quedé como que estancado en eso de los... De los juegos. Ya vemos que hay un poquito más de lo electrónico, porque ahora es lo que tú puedes jugar. Porque si te ven jugando bola, ahora dicen que es un manganzón, ¿verdad? Y eso solo... Ah, bueno. Y tú sabes que el juego también es top. Ahora de grande. Jueguenlo. Que es muy interesante. Todavía juego de vez en cuando el top-up, pero cuando quiero sudar. Si no... Ninguno. Eso quedó en el pasado. Juego. Yo no me recuerdo el último año que yo jugué. Nada. La diferencia de los juegos de antes y ahora es que... Todos los juegos de los niños de ahora tienen que ver con la tecnología. Los juegos de antes y ahora. Realmente la diferencia está en los niños. Los niños de ahora son... Son... Son un caso. Son un caso aparte. Porque aparte de que no quieren despegar los ojos de una televisión, o quieren despegar los ojos de una tablet, o de un celular, y también hacen berrinche cuando no le entregan el celular o la tablet. No quieren salir. Que los juegos de antes eran más físicos. Tuve ya los carajitos light, bien en forma, pero los de ahora son muy, muy, muy tecnológicos. O sea... Todos los juegos casi siempre son por el play, o en la computadora. Sin embargo, en los tiempos de uno, era un lápiz, un lapicero en la calle, con una gomita, hasta con la fruta de la casa, por ejemplo, de la cocina, uno jugaba. Los niños de ahora son muy tecnológicos, son nativos digitales. Lo de antes era más... Muchísimo más recreativo. Y más físico. Lo de ahora se basa, tú sabes, en la tablet, en el celular. Antes tú ibas a buscar el carajito a su casa o a todos los panas, pero ahora tú te conectas y tú puedes jugar con fulanito desde su casa. O sea, como que no hay un contacto en realidad. No quieren hacer nada, si no es en el celular o si no es con una tecnología o algo así. Los juegos de antes se basaban más en tú físicamente. O sea, tú moverte, tú correr, tú ves cosas nuevas, vivir experiencias nuevas. Y eso es lo que pasa ahora. Los juegos de antes eran como que más con un contacto persona a persona. Ahora eso se ha perdido porque tú tienes una conexión a internet. O sea, yo no tengo que verte. Pero eso no necesariamente es algo malo. Simplemente hay que aceptar que los tiempos cambiaron y ya no es lo mismo que antes. Antes, a lo mejor, si uno hubiese tenido acceso a ese tipo de tecnología, de aparatos, pues es probable que hubiese sido igual. Pero también hay que darle un espacio a lo que son las actividades físicas, que se ha perdido mucho en estos tiempos, ¿verdad? Bueno, si te gustó el video, tú lo que tienes que hacer es suscribirte, dale like, activa la campanita y espera el video la próxima semana. Y nada, síganos en las redes sociales, arroba cultura.deo, ¿no? Sí, eso mismo, ya. ¡Suscríbete al canal!